ahora parece que me deja grabar vamos a intentar ver otra costilla vamos a intentar ver otra costilla que tenemos por ahí vale pues resulta ser que esta chica me acaba de mandar lugares que esta chica que al parecer es moderadora o era moderadora de viviendo en la calle ha tenido una movida no eres un puto mentiroso de mierda y no tienes la mínima vergüenza no te voy a permitir que te inventes historias relacionadas conmigo vale esta historia está relacionada con esta parte del directo vale a ver cuál historia es municipal a mi nueva casa a la que estoy ahora y cuando me cambio el padrón municipal ayer me llega una multa digo hostia digo voy a meterme en mi carpeta ciudadana a ver qué ha pasado me meto en mi carpeta ciudadana y no veo una veo 11 multas esta es la mod que filtro la llamada privada con él lily tú cómo puedes vivir tanto para saber todo de todo el mundo que está en internet y te sabes todos los dolores 11 multas no una 11 literal vale que tiene que ver ella una chavales 11 multas y empecé a abrirlas todas tú puedes ver el pago telemático de la multa y puedes abrir el expediente vale cuando a valer pero tengo que rebobinarlo un poquito para adelante ta 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 mira este grupito es que se ha encargado de joderme la vida durante los dos últimos años amigo de mi usita o casualidad mi usita la que se hizo mi mejor amiga la que vino a hacer la moderadora del del canal la que me grabó una conversación en privado y su colega el chulo de la nieve la difundió en su cuenta de veneme esta eso sí se puede denunciar tenéis más pruebas queréis más pruebas pues esto es chicos esto es lo que vivo viviendo durante dos años el acoso constante de este grupo de personas para eso sí se podría denunciar vale eso sí te aviso con las mujeres te vienen muy arriba pero a mí ya no me tratan más como una mierda yo no tengo ninguna relación con kiddy ni con mario taxi ni con nadie del mundo y rl el chulo de la nieve es conocido mío no es mi amigo del alma no inventes historias para tu propio beneficio la conversación publicada no está manipulada de ninguna forma para dejarte mal hemos tenido miles de conversaciones iguales y mucho peores que no han sido publicadas donde pones muchísimo peor a otra gente del sector donde pones como una mierda a tus otros editores mod etcétera eres simplemente una mierda de persona y si lo hubiera sabido hubiera grabado todo para que se te caiga la careta te aprovechaste de mí pagándome una mierda y haciéndome trabajar 14 horas al día donde hasta tu propio editor te daba un toque y te la sudaba lo que hemos estado ser los que hemos estado cerca tuyo sabemos de verdad que eres una persona fría y manipuladora y que orquesta las cosas eres tú pero tranquilo que la careta poco a poco se te está cayendo y la gente está viendo tu verdadera forma de ser yo estoy muy tranquila imagina si eres mentiroso que dices que yo hice público en media vida el email que me mandaste pidiéndome perdón y queriendo arreglar las cosas te dejo prueba donde puedes ver que el que hizo público ese email fuiste tú pero en qué justifica esto que está diciendo esta chica a que publicara esas conversaciones sabes qué forma esto de qué forma esto justificaría lo de las conversaciones tú lo de grabar fue sin querer no que sinvergüenza no defiendo ninguna parte porque no me sé la historia pero lo tuyo sin querer sí claro y dice en qué momento digo que fue sin querer o sea es que aquí la chica el trayecto más tranquilo de viviendo en la calle es que aquí la chica te está reconociendo que ella es la que graba las conversaciones para publicarlas si no recuerdo mal tendría que mirarlo vale pero me suena que cuando vi esas conversaciones bueno no sé si las vi porque también eran algunas escuchadas no me suena que me suena que vulneraba la intimidad del hombre vamos a ver es que estamos mezclando siempre constantemente no y señalando a los buenos y los malos y si una persona ya está señalada de mala pues esta persona se le puede hacer lo que sea no a ver este chico hay que quitarle el carnet hay que quitarle el carnet yo me alegro muchísimo de que le hayan quitado el carnet porque me alegro del mal ajeno no por supuesto que no vale no te alegres nunca de una cosa que le pase mala a otro porque te puede venir a ti vale al final pero me alegro por la gente a la que pone en peligro es que literalmente no lo puedo decir de otro modo y es que es lo que hay o sea es que literalmente pone en peligro a gente inocente que está andando por la calle tranquilísimamente y este hombre pues ha estado a punto de llevarse por delante a más de a un bebé es que ese bebé se pega el topetazo y ese bebé no no eso es un disgusto muy gordo o sea ese bebé de la madre con el carrito y es que no es un despiste no es que es que es todos los días entonces que me que le quiten el carnet sí por supuesto ya va tarde y de hecho me parece muy poco castigo muy poco castigo que únicamente tenga mil y pico de euros de multa y que le quiten el carnet me parece una puta mierda de castigo me parece que tendría que tener algún tipo de reproche más grande vale ahora se pueden publicar conversaciones de este hombre que vulneren su intimidad no se puede ir a la puerta de su casa y subir fotografías de la puerta de su casa en internet no se puede yo no sé si eso se podría calificar como acoso pues claro están están constantes rifirrafe no entiendo no o sea ambos se hacen cosas no hay seis en cosas y se insultan y demás no aunque uno haya traspasado aunque una parte de atrás pasa más las líneas al final pero tremendísimo no es que te está diciendo ojalá haberte grabado ojalá haberlo grabado y lo hubiera publicado más todavía chicas que no de eso se puede hacer ya me gustan los animalitos el cotilleo y el color rosas el maquillaje y esta chica que es youtuber o algo también también es youtuber o algo quitarle el carnet estoy completamente de acuerdo y os lo digo sinceramente no me alegro del mal de la gente pero si me alegro del bien de otras y es que que le quiten el carnet este hombre es un bien para mucha gente y no hay más que hablar